¿Qué es el Banco de Mendoza? Yo soy oriundo, donde actúo bajo la órbita de la asociación bancaria. Gracias a Dios que teníamos el Banco Nación, porque si no hubiéramos quedado en la calle. Esto ya lo vivimos también, porque en esa época también estuvo a pleno la bicicleta financiera. Entonces, la relocalizan allá, porque allá está el movimiento de dinero. Y el mismo Banco Central, con todas las desregulaciones que ha hecho, les permite prestar dinero al Estado. Mediante las LEVAC, que hasta hace dos meses atrás estaban al 36%, hoy en día están en el 26, 27%. O sea, prestan, toman plata muy barata, al 15, 16% y la prestan al 27, 28%. O sea que nosotros sabemos bien de la rentabilidad, porque el Banco Central tiene la obligación, por la Constitución, de publicar los balances de las entidades financieras y ahí se ven las exorbitantes ganancias que tienen moviendo pocos empleados. ¿Esto tiene que ver con la búsqueda de la flexibilización laboral? Exactamente, sabemos que este gobierno es liberal o neoliberal, como se lo acusa, y están buscando la flexibilización laboral. Ya empezaron, por ejemplo, por el tema del petróleo, con la excusa de Vaca Muerta, que eso está parado, dicen que van a venir inversiones, pero no llegan, y ya van casi un año y medio de gobierno. Bueno, entonces empiezan con todos los gremios a buscar, en vez de defender el salario, como dijo nuestro Secretario General Nacional, el compañero Sergio Palazzo, hizo una frase célebre antes de las elecciones, que dijo, prefiero discutir el impuesto a las ganancias y el sueldo con Scioli y no discutir puestos de trabajo con Macri. Bueno, hoy lo estamos viendo. Si esto le sale bien, acá no hay prueba y error, como decían antes. No, esto es prueba por si pasa. Si pasa, va a venir otro y así hasta que se arme como se armó en la década del 90.